Este arte yo lo aprendí de parte de mi mamá. Mi mamá nos inculcó desde pequeñas el oficio, que yo lo aprendí desde los 13 años. Ella había sido que tenía una tía que la crió a ella, y ella había sido la que lo hacía, y mi mamá lo cogió ya de costumbre, y ya siguió ella, y después ya quedamos nosotros. De lo que llevo trabajando, pues desde la edad de 12 o 13 años, hasta ahorita que tengo mis 73 años. En esa época, pues, se trabajaba, se hacía el pan martes, jueves, sábado y domingo. ¿Desde qué horas? Desde las 6 de la tarde hasta el otro día, pues, que se lo hacía, se acababa de hacerlo a las 11. De las 11 ya tocaba poner el horno a calentar con leña. Y al próximo, desde las 3 de la mañana, ya se empezaba a asarlo, y ya llegaba, pues, la clientela a devotar del pan. Muy contenta, porque sé que siquiera lo disfrutan, y saben la calidad de lo que uno hace. La tradición, pues, en cosas, pues, del material siempre ha cambiado, pero, pues, se le coloca la misma cantidad de todo, tanto de cuajada, de maíz y los ingredientes que entran. Ahora vienen desde las 3 de la mañana, de ahí hasta las 10 de la mañana, que se acaba de asar, que llamamos la última hornada. La última hornada. ¿Quién le colabora a usted? Yo, en veces, mis hijas. Me colaboran, me ayudan a hacer, a cortar la hojita, y así, a cualquier actividad que toca en este oficio. A mí me parece, pues, que mis hijas, por lo mucho duro que toca, ellas dicen que como así, como oficio, no lo van a coger. Porque es muy trabajoso. Pero ellas sí lo saben hacer. Sí, ellas lo saben hacer perfectamente. Es decir, que a futuro, digamos, cuando ellas sean las encargadas, ya no se harán las grandes cantidades que se hace ahora. Creo que tal vez no, o de pronto, pues, ellas queden así, sin trabajo del que tienen, de pronto, ¿no?, pueda que se animen con el papá, porque el papá me ayuda bastante. Ya. ¿Ha habido interés por parte de otras personas, digamos, ajenas a su familia, que le hayan propuesto de pronto que haga más cantidades o que amplíe su negocio? Sí, siempre, pero siempre me ha tocado duro por ser sola. Ya. Hace un año se le hizo un homenaje, o sea, acá en el municipio de Pupiales, se le hizo un reconocimiento. ¿Cómo se sintió eso? Pues, muy contenta, porque ninguna administración no ha tenido en cuenta eso, sino ahora la primera vez. Bien, pues, porque siquiera lo... Yo sé que por ellos también uno se siente contenta porque el trabajo que se hace, pues, no es que se le va a quedar, sino que se lo despenden para... Porque se ha ido hasta Australia, a Medellín, a Bogotá. Ayer, siquiera, el joven Carlos Lucero, él llevó bastante, lo llevaron para Medellín, y siempre se despende tanto el pan como los bizcochuelos que hago también de la harina de papa y también las galletas. Eso es lo que más se despende. Pues, yo por lo que ya tengo mi edad, tal vez eso ya no... Será que ya no, pero yo quisiera que alguien, pues, lo cogiera de... pero que sea él mismo, porque a veces las recetas no son las mismas, sino a lo que se lo manipula, a lo que se lo hace, pues. Sí, yo lo hago con mucho amor porque es muy tradicional y además es la herencia que como mi mamá, ella no tuvo para educarnos, entonces el oficio es el mejor. pues, que ojalá mi clientela se siga y gracias que por la clientela es más que uno le da emoción de hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!